A saber producir y a saber crear y ver oportunidades, claro, lo que tengo que enseñarles a generar esas alianzas porque con la naturaleza son creativos y generadores, pero lo importante es cómo lo van a materializar en modelos de negocio y en monetización relacionada y por eso estamos desde Desarrollo Económico de Inverso apoyándonos a que los empresarios logren una agenda concreta a por lo menos 105 bitimes del sector de moda, agronegocios, tecnologías y servicios culturales, creativos, bioeconomía, los ayudamos a participar en una plataforma tecnológica previo a vial y los estamos, ya llegan a cerrar negocios, no llegan solamente a explotar, normalmente los negocios evidentemente se presentan en cualquier esquina, en cualquier asesor, en este diferente espacio que vamos a vender ya, pero ya van a llegar a cerrar negocios, se han hecho previamente agendas de trabajo. Mauricio, no sé si tú quieres comentarnos un poco sobre eso. Es un honor de verdad hacer parte de este equipo interinstitucional, es una alianza público-obligada para lograr un objetivo común, que ya lo hemos escuchado previamente y es avanzar en ese posicionamiento internacional de negocio, una ciudad estratégica de negocio, una ciudad importante para la distribución extranjera, una ciudad para desarrollar emprendimientos dinámicos y, sobre todo, una ciudad también sede de eventos de talla muñeca. Investing Bogotá, para los que no nos conocen, es un ejemplo, como decía el doctor Nicolás, de esa articulación entre el sector público y privado. Es una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor. Llevamos 15 años buscando atraer proyectos de inversión extranjera estratégicos, de eficiencia, de impacto a la ciudad y adicionalmente buscamos posicionar internacionalmente a la ciudad para que afuera los inversionistas, las personas de negocios, los turistas incluso reconozcan a Bogotá como esa ciudad ideal para generar negocios y para hacer inversión. Y desde Investing Bogotá, secretaria, nosotros somos fieles creyentes de plantación extranjera, va a tener unos impactos bastante positivos y va a redundar en el crecimiento de la economía de la ciudad y del país. Por supuesto, la reactivación económica, gracias a todas estas sinergias que se presentan con las empresas extranjeras, se trabajan de la mano con el tejido productivo local, generando negocios, haciendo conexiones a través de proverbía o de clientes es bastante importante. Y en ese contexto, pues nosotros desde Investing Bogotá sabemos que Expo Uruguay es el espacio ideal para posicionar internacionalmente a la ciudad. Y en ese sentido vamos a trabajar para fortalecer este mandato que tenemos, como lo mencionaba la secretaria, de articular el ecosistema de emprendimientos dinámico de Bogotá. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a impactar a una serie de emprendedores y empresarios locales para que tengan la oportunidad de participar en este ecosistema de emprendimiento de Uruguay, uno de los ecosistemas de emprendimientos más dinámicos y con mejores perspectivas para los próximos años. Vamos a tener la oportunidad de que estos emprendedores puedan participar en rondas de inversión, que puedan conocer de primera mano, de viva voz, de los actores del ecosistema de emprendimiento de Uruguay, buenas prácticas, experiencias exitosas que puedan replicar para la ciudad. Y ahí, digamos puntualmente, vamos a tener la oportunidad también para presentar en el contexto de esa semana de innovación que estamos viendo ahí y la semana del Global Business Forum, diferentes proyectos estratégicos de ciudad para poder conectarlos con fondos de capital privado, con estos fondos soberanos o de venture capital que puedan inyectarle capital a estos proyectos en términos de la financiación o de la inversión. Proyectos, por ejemplo, como lo mencionaba la secretaria, la planta de tratamiento de aguas residuales Petal Canoas, con un valor de inversión de más de 1.500 millones de dólares, está la segunda línea del metro, 3.400 millones de dólares, la extensión de la primera línea por 850, el recortante del norte, el lago de Torca, el Bronx, el distrito creativo, entre otros proyectos. Y pues esta es la oportunidad de verdad de presentar estas oportunidades de inversión en el mercado meaza del Medio Oriente, de África y del Sur de Asia, donde básicamente estamos viendo que hay un tamaño y un potencial de mercado que supera los 2.000 consumidores. Y según las cifras de la revista Fortune, casi el 70% de las 500 empresas más grandes del mundo tienen sede y tienen presencia en este mercado. Esta participación en Expo Dubái, secretaria, presidente Flavia, muy importante, además para Colombia ha sido un aliado natural siempre para esa atracción de inversión, de eficiencia y de impacto. Ahí vamos a poder conocer de primera mano y tener también un intercambio técnico. En términos de esos objetivos que nos hemos trazado de ciudad, por ejemplo, de posicionarnos como el hub de comercio electrónico transfronterizo, vamos a tener la oportunidad de visitar allá, el Dubái Commerce City, que es una zona franca, caso de éxito en el mundo, una de las más grandes y más importantes, que es sede de compañías que tienen dentro de su operación hacer comercio electrónico. Vamos a poder aprender algunos conceptos que nos van a permitir también fortalecer esas estrategias que venimos desarrollando en términos de innovación, tecnología, de smart cities, entre otros. Y algunos fondos de inversión ya para ir cerrando, secretaria, que estamos identificando y es un trabajo que venimos haciendo, es decir, nosotros no vamos a esperar a llegar a estos espacios de Expo Dubái. En este momento estamos sembrando para poder cosechar, generando contacto y relacionamiento con diferentes emprendedores, con ecosistemas, con fondos de inversión, con Venture Capital, para que puedan entender cuáles son esas oportunidades y los beneficios, las ventajas de invertir en los proyectos en la ciudad. Ahí, por ejemplo, estamos en contacto permanente con Dale Ventures, Enaving the Future, Faster Capital, entre otros fondos de inversión importantes. Y también vamos a poder participar y generar ese intercambio técnico que hemos hablado. La transferencia de conocimiento con algunas entidades del ecosistema relevantes, por ejemplo, la Autoridad Pública de la Ciudad de Dubái, encargada de la reunión de asuntos de desarrollo económico. Entonces, va a ser clave en el momento de que podamos aprender y apropiar esas buenas prácticas. El Dubái Future Foundation también va a ser importante. Es un espacio que articula y acompaña ese ecosistema de innovación. Por supuesto, como mencionaba la secretaria de Escape to Dubái, ese programa estrella de aceleración que va a permitir generar un impacto global en el ecosistema de emprendimiento. Y por supuesto, como mencionaba, claro, todo el tema del turismo, la atracción de este segmento del turismo humano.